Habla con la erudita ansiosa. No es que no quiera ayudar, pero ahora tenemos guardias repartidos por todo el desierto para vigilar sus movimientos. Reunir un equipo llevaría tiempo. ¿Cómo es posible? Si volviéramos al Carabasarribat a buscar ayuda, seguramente sería demasiado tarde. ¿Hay alguien en peligro? ¿Quiénes son ustedes? Solo una aventurera que pasaba por aquí. Y su mejor compañera, Paimon. ¿Una aventurera? ¿De verdad? Gracias a los arcontes. Puede que aún haya esperanza para Vinayak. Señora aventurera, se lo ruego. Salve a Vinayak y no se preocupe por la recompensa. Primero dime qué está pasando. Claro, el desierto se ha vuelto más peligroso ahora que ellos están causando revuelo. Será mejor que te ponga al corriente antes de trazar un plan. Tienen razón. Discúlpenme, estoy un poco alterada. Paimon no ha parado de escucharles, pero no sabe a qué se refieren con ellos. Un grupo de gusanos de arena. Por alguna razón, su comportamiento últimamente se ha vuelto más violento. También se ocultan tras las tormentas de arena para atacar a sus presas. Enidiado con problemas mayores. Dicho así, puede ser. Pero esta vez son demasiados. Es difícil encargarse de ellos cuando se esconden tras una tormenta de arena. Y en cuanto perciben la más mínima amenaza, escapan de inmediato. Parecen bastante problemáticos. No se trata únicamente de la aldea Aru. Algunos mercaderes ambulantes también se han visto afectados. Por eso, la academia nos ha enviado a Binayak y a mí, para que nos encarguemos de esos molestos gusanos. Pero la caravana que enviamos para transportar algunos componentes fue atacada por esos gusanos a medio camino y terminó arrasada por la tormenta de arena. Y ahora, me temo que no serán más que juguetes para monstruos. Al principio quise volver al carabasar ribate en busca de ayuda. Pero ese Binayak, después de tantos años, sigue siendo tan cabezota como una máquina. Dijo algo de recuperar sus valiosos componentes y se adentró el sol en el desierto. Quizá debamos dejar que los monstruos le den su merecido. ¿Qué hacemos, Charmed? Si no hacemos nada, no solo ese investigador estará en peligro, sino que el problema de los gusanos de arena no se solucionaría. Yo me encargaré del rescate. Gracias. Muchísimas gracias. Y disculpen mi mal temperamento de hace un momento. Les he marcado la ubicación en el mapa. Por favor, encuéntrenlo cuanto antes. Espero que no sea tan descerebrado como para lanzarse contra un montón de monstruos y ponerse a recoger componentes. Esperemos. Busca Binayak. Entra desde este ángulo y utiliza el terreno para camuflarte. Mientras el ángulo de los rayos del sol no sea superior a eso y mi velocidad no sea inferior a... Tampoco serviría. ¿Qué estás planeando? Intento trazar una ruta para recuperar los componentes sin necesidad de enfrentarnos a los monstruos. Por culpa de esos gusanos de arena, mis preciados componentes han sido esparcidos entre los monstruos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Llevamos escuchándote un buen rato. No te preocupes. No somos de los malos. Tu amiga nos envía. ¿Amiga? ¿Se refieren a... ¿Serrilla? No. Dijo claramente que no le importaba si los monstruos me acababan capturando. Ya veo. Ella las ha enviado para recuperar los componentes, ¿verdad? Da lo mismo que me hayan capturado. El problema está en si se pierden los componentes, sí. Suena algo que ella diría. ¿Puedes creerlo? Así si quieres. En cualquier caso, les doy las gracias. Me estaba devanando los sesos para intentar resolver todo esto. Estaba a punto de lanzarme paso a paso. Pero si doy un solo paso en falso, me convertiría en comida para monstruos. ¿Y si yo no estuviera? Y con lo torpe que es Rilla, ¿quién se encargaría de las máquinas? Paimon ahora entiende por qué Rilla estaba tan preocupada. No piensa en otra cosa que no sean los componentes. Charmed, recojamos los componentes cuanto antes. Antes de que se metan más líos. Durante el desierto verás algunos símbolos de cuatro pétalos con bendiciones aplastantes. Tras obtener esta bonificación, al ejecutar un ataque descendente, el personaje libera una onda de choque en la ubicación golpeada que inflige daño físico a los enemigos cercanos. Esto, misión completada. Y ahora tenemos que ir a la primera ubicación. ¿Qué es esta de aquí? Muy bien. Valiente aventurera, ¿estás lista para ir a recoger los componentes? Estoy lista. Muy bien, entonces lo dejo en tus manos. ¡Vamos! A ver, ¿esto está todo el rato o solo está la primera vez? Creo que solo está la primera vez. ¡Azá! ¡Vamos! 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 ¿Ojo accidente? ¡Nipmos eso en la boca! ¡Aquí estás! Bien, bien. ¿Vina Jack? Ya casi estoy, ya casi estoy. Vi-na-yac. Se me olvidó contárselo. Este es el cañón, Gusicida, y es nuestro diseño para el proyecto final de graduación de este año. ¿Por qué han escogido un tema tan perturbador? La pregunta es, ¿nos van a prestar uno para el próximo abismo que tengamos al gusanito? Si hubieras tenido que escoger un tema para tu graduación, ¿sabrías por qué? Bueno, tampoco es que sea relevante. Dijen que me presente. Soy Esriya, erudita graduada de la Facultad Amurta y especializada en Biología del Desierto y Estudios Medioambientales. Y este obseso de las máquinas es erudito de la Facultad Charles-Réguard y se especializa en mecánica aplicada. Soy Vi-na-yac. Gracias por lo de antes. ¿Con especialidades tan distintas como pueden cooperar siquiera? Ni lo menciones. Asociarme con este tipo para presentar el proyecto de graduación ha sido mi mayor error como estudiante. No digas eso. ¿Es que no nos hemos graduado los dos? Sí. ¿Y cuántos años más tarde lo has hecho respecto a tus compañeros? En cualquier caso, me he graduado, ¿no? He oído que hay gente que comenzó con su propuesta de tesis el año pasado. ¡Basta! Las discusiones sin sentido terminaron con nuestros años de estudiantes. Pero si siempre eres tú quien empieza. ¿Pero qué dices si cuando empezamos a construir el primer prototipo... Vale ya. ¡Guau! ¡Vaya forma de llevarse! ¿Cómo se les ha ocurrido a la academia enviarlos juntos a resolver este asunto? En realidad, no venimos de parte de la academia. La persona a cargo de todo esto es Kunar. Se podría decir que eres mi tutor. Incluso asistió a la defensa de mi tesis. Supongo que es por eso que pensó que algunos jóvenes estudiantes de la academia habían diseñado un cañón matagusanos o como se llame. En esta ocasión, dijo que la academia debía dar más oportunidades a los jóvenes para demostrar lo que valen. Así que nos ha mandado venir hasta aquí para resolver el problema. Pero el caso es que, tras gradu... La verdad... Tras graduarnos, tampoco hemos hablado mucho. Incluso convenció a mi tutor. Aún así, para mí esta es una oportunidad de ver el cañón gusicida en acción. Cuando termine de ensamblarlo, demostraremos a esos gusanos de lo que es capaz. Y ahí va de nuevo el obseso de las máquinas. Aunque en lo que a mí respecta, tengo curiosidad por investigar el motivo de comportamiento de los gusanos para intentar mantener el equilibrio ecológico del desierto. Señora aventurera, parece que es alguien muy habilidosa. ¿Podríamos contar con sus servicios para garantizar nuestra seguridad en el desierto? Lo haré por un módico precio. Por supuesto, solo es un pequeño contratiempo. No te preocupes. Aunque no tengamos mucho apoyo por parte de la academia, no vamos cortos de fondos. Aunque cierta persona haya gastado gran parte en mejorar algunos dispositivos mecánicos. ¿Quién será? Todas las mejoras eran necesarias. ¿Y no podías ser un poco más amable con lo que dices? A la más mínima. ¿Estás diciendo algo malo de mí? Eso depende de si la persona de la que hablo es merecedora de esa amabilidad. Ahí van de nuevo. Eh, si quieren discutir, háganlo luego. Perdón, es un viejo problema que tenemos desde nuestros días como estudiantes. Este lote de componentes debe ser transportado de vuelta a la aldea Aru para realizar los ajustes pertinentes. En cualquier caso, no podremos empezar a ensamblar hasta mañana, ¿verdad? Habíamos pensado instalar el cañón gusicida cerca de alguna zona en la que hubieran gusanos de arena. Llegado el momento, puede que otras criaturas se acerquen atraídas por el sonido. Contamos con ustedes. No hay problema. Ya podemos seguir con nuestra discusión. Es Rilla. Estoy absolutamente convencido de que mis gastos estaban justificados. ¿Serás? Muy bien. ¿Quieres hacer cuentas? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, estos dos están teniendo una discusión. Muy de matrimonio, ¿no? Parece. Espera hasta el día siguiente de nueve a doce. Ajá. El día siguiente de nueve a doce. A ver. ¿Y por qué pediste remaches personalizados? No sirven para mejorar el rendimiento. ¿Me equivoco? Una armadura con remaches es el sueño dorado de la Escuela de Tecnología. Llevan así... ¿Desde ayer? ¿Ya están aquí? No exactamente. En realidad, la discusión sobre los fondos la tuvimos ayer. Ahora estábamos discutiendo sobre otro tema. Pero sin darnos cuenta, volvimos a hablar de los fondos. ¿Discutiendo sobre otro tema? He pulido todas las juntas de los componentes hasta dejarlas relucientes. Pero Rilla ahora quiere abortar el plan. No quiere abortar. Solo suspenderlo. ¿No te has dado cuenta de que los parámetros medioambientales no encajan? Si continuamos con el ensamblaje, la carga de energía del dispositivo sería mucho menos eficiente. Primero, tenemos que averiguar qué es lo que está pasando en esta zona. Descartar influencias externas. Y luego, proceder con el plan de ensamblaje. Hay multitud de circunstancias en las que lo esperado no encaja con la práctica. No hay por qué alarmarse. Tuve en cuenta el margen de tolerancia cuando hice los planos, así que su efecto es prácticamente irrelevante. Además, hay veces en las que es necesario probar las cosas para averiguar qué problemas puede haber. ¿Fue por eso que aquella vez forzaste el uso del dispositivo de prueba número 2 hasta que voló por los aires? Aquello fue diferente. En aquel entonces no sabía que tenía que contar con el margen de error. ¿Hay alguna forma más segura de hacer todo esto? Veamos. Quizá podamos desactivar temporalmente la función de disparo de la torreta y simplemente hacer una simulación experimental de su proceso de carga. Creo que no. No me fío de ti. Así que será mejor que retiremos el módulo de ignición. Yo te lo guardo mientras tú te encargas de montarlo de más. ¿Retirar el módulo de ignición? Entonces el cañón gusicida no será más que un juguete inservible. ¿No dijiste que habría que haber... ¿Que habría que hacer pruebas con el proceso de carga? En realidad, solo piensas en disparar el cañón. Eh... Desactivemos la función de disparo. Está bien. Haremos una prueba de montaje. Habría estado bien. Haberlo hecho antes. Es de esperar que el proceso de instalación atraiga bastantes monstruos, así que... Puede que te veas metida en apuros, aventurera. No se estaba esperando. En los desafíos de Inclemencias del desierto, unos gusanos de arena anómalos podrán surgir del subsuelo para atacar en cualquier momento. Los dispositivos de recarga y el cañón gusicida necesitan un ambiente estable para poder funcionar, y podrás instalarlos cuando hayas derrotado a los enemigos de todas las ubicaciones. Valiente aventurera. ¿Estás preparada? Por supuesto. Estoy lista. Muy bien, empecemos. Aumenta en un 20% el daño de los ataques normales cargados y descendentes de todos los miembros del equipo. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Juntaos todos un poquito ¡Hombre! Oh no no, 1, 2 Ay, accidente Bueno, pues desafío completado Ha estado cerca Incluso un gusano de arena ha venido a complicarnos las cosas Si no hubiéramos desactivado el módulo de ignición Podríamos haber acabado con él Ahora ha escapado Y por lo menos habrá que esperar un día hasta que vuelva a bajar la guardia No me vas a decir que tendremos que esperar hasta mañana para discutir los detalles Y luego dejarlo escapar de nuevo, ¿verdad? Pero es que los parámetros Ya los he probado todos Y aunque la velocidad de recarga es ligeramente inferior al valor estimado No afecta al funcionamiento ni a la seguridad Es rilla Sé que te gustaría analizarlo todo antes de hacer nada Pero tienes que saber que las cosas no siempre van según lo planeado Quieres asegurarte de que el plan es a prueba de fallos Pero entonces perderás la oportunidad Y será tan trágico como aquella vez que hubo que retrasar la defensa de la tesis A mitad de semestre Recordarlo solo empeora las cosas Está bien, aquí tienes el módulo de ignición Eso es, mañana mismo podremos ver el cañón gusicida en acción Me gustaría llevarlos de vuelta a la aldea Aru y hacerles unos ajustes Todo debe estar a punto para el estreno oficial del cañón gusicida Pero, ¿por qué habrá habido una desviación de los parámetros ambientales? ¿Qué ha hecho que el gusano de arena actúe así de repente? No podemos ignorarlo, señora aventurera ¿Podría volver mañana? Por favor Por supuesto, por supuesto Nos enfrentaremos directamente con el gusano de arena Y con un poco de suerte obtendremos alguna pista Importante Recordemos cobrar las protos por aquí Y ahora sí nos tocará esperar a mañana Para el próximo desafío ¿Qué ha hecho que el gusano de arena actúe así de repente?